buenos días gente seguidores de youtube facebook en este día este primeramente les quiero invitar a que compartan este vídeo que voy a subir es muy importante este vídeo este digo este audio no es vídeo este audio es para informarles la crisis que viene a nivel mundial y debemos de prepararnos entonces por favor no vayan a ignorar este audio compártanlo con sus familiares con sus amigos con sus vecinos compartan este audio por favor no quiero que después vayan a estar diciendo o nadie me aviso por favor le estoy diciendo esto esto es serio esto lo que viene es serio es más serio que el kobe 19 si es que por favor este audio no ha salido todavía al público a la gente no les han informado nada todavía yo lo estoy haciendo porque en realidad no quiero que los agarren desprevenidos por favor no lo ignores te lo digo en el nombre del señor te lo digo por favor no lo ignores compártelo acuérdate de qué el faraón tuvo un sueño donde le hablaron de las siete vacas gordas y siete vacas flacas igual que siete espigas entonces lo mismo está pasando ahorita viene una hambre donde las tiendas van a estar cerrada y esto sí es definitivo lo que te estoy diciendo las tiendas van a estar cerrada por eso nosotros debemos de prepararnos porque para esto es este audio para avisarte para informarte que estés preparado para lo que viene por favor no lo vayas a ignorar empiezo con el audio ahorita buenas noches mentor kelly pastor king querías darle una información como se las di cuando empezó el coronavirus antes que el presidente hablara a la nación en marzo marzo once que fue un día miércoles el hospital donde yo trabajo nos dio la información una semana antes de que guardáramos comida por lo menos para dos meses que lo que venía era un virus bastante fuerte bueno el día de hoy lunes a las diez de la mañana nos dieron una información acerca de lo que va a pasar les estoy dando un adelanto posiblemente en diciembre o enero del otro año viene el virus x son cinco virus juntos no el nombre que le pusieron es el virus x este virus es un virus mortal también nos dijeron que no nos pusiéramos la vacuna porque la vacuna va a ser mortal ponérsela también toda esta información nos la dieron el día de hoy en el hospital jackson el presidente habló acerca de lo que va a pasar que por lo menos tengamos reserva de comida mínimo seis meses mi compañera ella es manager del departamento de nosotros y ella es cristiana y ella me dijo dice si va a haber una hambruna mundial posiblemente el otro año estamos en el tiempo que va a venir de las para que es lo que no saben que es una hambruna es una crisis de hambre que va a haber por eso está este lo están informando que nos preparemos con comida por lo menos seis meses ok son seis meses es igual igual que en el tiempo de josé allá en egipto entonces por favor no lo ignoremos sigamos escuchando este vídeo este audio y me vuelvo a equivocar este estas personas son dominicana y pues esta información era para alguien más pero gracias a los compañeros de trabajo tuve acceso a este audio también entonces por favor como les dije anteriormente no lo ignoren y escuchen lo completo las vacas flacas donde va a haber una hambruna el presidente también habló acerca de que posiblemente con esta pandemia que venga con el virus x no vayan a haber supermercados abiertos por eso nos están recomendando a nosotros que por lo menos mínimo guardemos comida que nos abastezgamos que no tenemos que abastecer por lo menos seis meses de alimento comidas enlatadas mucha agua para los niños comprar la comida necesaria comprar botes de leche necesario todo lo que uno necesita almacenar comida para seis meses o más les estoy dando esta información porque porque es muy importante lo que va a venir entre diciembre y enero del otro año esto no lo comunicaron a nosotros el día de hoy quiero que lo tomen muy en serio y muy en cuenta por favor porque cuando yo le di la noticia a mi mentor Kelly se lo dijo a pastor Jim una semana antes que el presidente hablara a la nación en Estados Unidos nosotros habíamos escuchado sobre el COVID-19 el año pasado en noviembre pero que estaba en China y en otros países nunca nos imaginamos que iba a ser a nivel mundial y que va a venir aquí a Estados Unidos por eso les estoy diciendo ahora de antemano que por favor empiecen a guardar comida a tener su reserva por lo menos mínimo de seis meses para sus familias viene una hambruna mundial por favor no se pongan la vacuna si ustedes la escuchan eh que la van a empezar a dar y eh tenemos que estar en oración continuamente eh lo que viene eh como me dijo mi compañera ella me dijo Dixi esto es como su amigo morra lo que no pasó con el virus va a pasar con este virus la cuarta parte de la tierra va a ser destruido a través de esta plaga es una plaga muy fuerte la que viene eh les digo de antemano que por favor se cuiden eh continuamos en oración y tengan reserva comuníquenlo por favor a su familia lo más antes posible bueno Dios les bendiga buenas noches bueno ya oyeron este estas personas no están jugando la información es de primera así es que fíjense bien eh los presidentes siempre se reúnen con los directores de hospitales y y y todo con los grandes pues entonces pero algunas veces se le cuela la la información me entiende y gracias a Dios pues antes que el presidente hable a la nación y notifique acerca de de este virus este este nosotros tenemos que ya ya nosotros ya los informaron entonces ahora nos toca a nosotros prepararnos y que no los agarren de sorpresa como los cayó el COVID-19 desde antemano hay que ir a comprar las mascarillas guantes hay que prepararnos por favor este es más serio dice que es cinco veces más fuerte que el COVID-19 son cinco virus en uno así que por favor yo les estoy informando esto ya saben como siempre quien los mantiene informado guanacos 503 suscríbete a mi canal sígueme en la página búscame en youtube como guanaco 503 hasta la próxima